Buenos días, buenos días hermanitas. Hoy en este día no vamos a cocinar. Hoy ya les había dicho mi nieto que cuando cosechamos estábamos apartando mazorca que había en la milpa, la mazorca más grande que pudimos encontrar para escoger nuestra hoja para los tamales. Así es como, bueno, como viene la mazorca, así procuramos juntar la más blanquita o la más grandecita y así es la que escogimos para, bueno, despencamos para poder sacar la hoja para los tamales. Como ven, hay como, bueno, está saliendo hoja chiquita para unos tamales chicos y hojita grande para unos tamales grandes, ¿verdad? Y este, bueno, esto lo hacemos cuando cosechamos. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando, cuando este, a veces, en ocasión, bueno, cuando vamos a hacer unos tamales o un cumpleaños o una fiesta, pues ya tenemos nuestras hojas. Y así ya no las, ya no las compramos, porque como saben ustedes o las personas que han llegado a, a comprar hoja, la hoja está muy cara, está muy cara. Y así, pues, cuando tenemos la oportunidad para juntar las hojas y ahora, pues las estoy limpiando, estoy apartando. Y las voy haciendo así, y pues las voy aguardando. Bueno, ahorita ya, ya este, ya junté varias. Y, y luego las vamos colocando, bueno, la mazorca que pelamos, ya lo vamos a, lo voy a, lo vamos apartando. Bueno, y la hojita ya la voy aguardando así, así, ya cuando lo, lo ocupemos, pues ya tenemos nuestra hoja. A veces sabemos, ¿verdad? Que cuando no hay dinero, pues uno de dónde, quiere uno hacer unos tamales, pero, pues no tenemos, este, para comprar la hoja, que está carísima. Y así es como la, como lo sacamos. Y ahorita, pues, se los estoy presentando así. Y miren, vas viendo la mazorca. Y también esto, el cabellito de maíz, esto, sirve para que, este, por ejemplo, cuando tiene uno una infección en los riñones, o dolor en los riñones, se toma un, uno un tecito de cabellito de maíz, así, este, este es muy bueno, para, que para limpiar los riñones, el tecito. Así es como se va, uno por uno. A veces de la milpa, pues viene así, como este, porque llovió y se metió la, el aguita en la, adentro de la hojita, pues, como que se pica, se pudre. Pero por eso, para eso, lo escogemos. Y ya vamos apartando la, la más blanquita. Así. Y así no se echa a perder nada de lo que, de, este, bueno, se aprovecha desde el, desde el maíz, el zacate para los animales, cuando se tiene animales, y la hojita que escogemos así, pues, para los tamales, y así, así es como se vive, bueno, se, cuando tenemos el, un pedacito de, de terreno, ¿verdad? Pues es lo que hacemos, que, como vieron, pues, se aprovecha, que para los, la calabacita, para los telites, para las flores, para, ahora, para, este, el maíz, para las tortillas, y este, y, ahora la hojita para los tamales. Miren, aquí es donde sale, el cabellito. Miren, aquí es donde sale, el cabellito. Miren, aquí es donde sale, el cabellito. Hola. Estamos haciendo, hermano, tamales, y, bueno, en nuestro pueblo, así la hacemos, así lo acomodamos, y ahora, ya, ahora ya tengo mis hojas, como para cuando quiera yo hacer unos tamales, ya no tengo ni por qué preocuparme de que, si lo compro, con qué lo voy a comprar, pues, así es como aprovechamos la hojita cuando, cuando, este, antes de cosechar, lo pintamos, y ahora, miren, ya sí lo voy a aguantar, está bien acomodadito, bien apretado, miren. Ya nada más que se seque, porque luego hay unos que está verde, como este, está verde y se puede, este, podrir, se pudre y ya se ve, se va a ver mal o se, no va a servir como para envolver los tamales. Hola. Me tardé, pero, bueno, me ayudó mi hija, pero ya terminamos. Aquí van a salir, va a salir para, para muchos tamales, para muchos, para varias veces que vayamos a hacer. Bueno, pues, este, ojalá y les haya gustado, pues, ya terminamos. Gracias. Ojalá y, este, si tienen también la oportunidad de, si tienen, este, si siembran, pues, también junten sus hojitas para sus tamales. Ya, ya presentamos el de las hojas, de tamales de hoja verde. Ahora, a lo mejor, algún día, pues, vamos a hacer unos tamales de hoja seca, ¿sí? Gracias. Hasta luego.